¿Qué reza? Bueno, este bueno, espero que ustedes hayan visto las noticias, esto de la intoxicación con Paraguay. ¿Lo han visto? Bueno, este bueno, vamos a seguir con la clase. Esto ustedes ya lo saben. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos, lo vimos, lo vimos. Esto ya lo vimos. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, ustedes saben que en España hubo una gran intoxicación de los niños. Los niños se intoxicaron, ustedes saben, están con agua. Este bueno, todo, también ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Ya lo vimos. Este chico, ¿alguien sabe que son las lexinas? Profe, yo sé que están en el agua. Este bueno, bueno, puede ser. Está bien. ¿Alguien sabe? ¿Profe, en el aire también están? Este bueno, puede ser. Puede ser. ¿En el pan tostado? Este bueno, sí, puede ser, no, bueno. ¿En la carne? Puede ser, ya lo saben, pero bueno, puede ser, sí. Bueno, les digo, les puedo dejar el lindo pasarete, se lo voy a colgar en la web. Este bueno, si tienen alguna duda sobre la TEP, o otra cosa. Bueno, ya lo saben, vamos a terminar la clase, porque esto ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo oigo. Este bueno, bueno, este chico, hasta acá que vamos a la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!